Sí, muy buenos días amigos de HCH, mire, en nuestro análisis actualizado se le ha venido dando seguimiento a algunos fenómenos ya que son típicos de la temporada de lluvia, ya se han estado observando ondas tropicales que han estado pasando muy cerca de lo que es nuestro territorio e incluso para este día también una onda tropical estará desplazando sobre el territorio nacional, pero más que todo esto estamos dándole seguimiento de muy de cerca a un disturbio tropical que se encuentra muy cerca de lo que es la costa de Honduras, un toco en mar abierto. Este sistema, este disturbio pues se va a ir desplazando a lo largo de las costas del Caribe y se va a ir pues observando también, se sigue observando un centro de baja presión ahí más o menos cerca de lo que es el Golfo de Honduras. Estas dos condiciones, mientras este disturbio se va a ir desplazando hacia la península de Yucatán, pues el viento que genera este disturbio se va a ir absorbiendo bastante humedad desde el Pacífico y nos va a estar generando condiciones adversas de lluvias. Estas condiciones de precipitaciones pues esperamos de que sean montos considerables, especialmente en la zona centro, sur, suroccidente del país. Estamos hablando de mayormente en la parte de Valle, Choluteca, lo que es Lempira, Intibucá, Ocotepeque, también lo que es Santa Rosa en Copán y Santa Bárbara. Últimamente vamos a tener estos montos con bastantes acumulaciones de precipitaciones estimadas. Entonces, en estas zonas es donde se van a generar entre 40 y 60 milímetros de agua precipitable e incluso tenemos montos acumulados un poco más altos, hasta de 70 milímetros en esas áreas. Ya lo que es el área de Francisco Morazán, lo que corresponde a Tegucigalpa y Comayabuela, los montos son un poco más bajos, lo mismo para Comayabuela. La mayoría de estas estimaciones de lluvias son en la zona suroccidente, es ahí donde las condiciones de lluvias van a estar arreciando para este día. Lastimosamente en nuestro país, la mayoría de las principales ciudades son vulnerables ante las lluvias y también con los problemas de sequía. ¿A qué hora se estarían iniciando las lluvias aproximadamente para el día de hoy? Mire, este tipo de condiciones se estaría presentando en horas de la tarde de este día de hoy sábado. Las acumulaciones son importantes para hoy, ¿verdad? Pero mientras este disturbio se vaya yendo hacia, desplazando hacia la península de Yucatán, pues vamos a tener condiciones de precipitación. Estamos hablando para el día de mañana domingo y el día lunes, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque en ciertos momentos de la tarde y en horas de la noche, pues esperamos de que se generen condiciones de precipitaciones fuertes. Estamos hablando de tres días de lluvia, entonces. Sí, exactamente. A partir de este día, mientras este disturbio se vaya desplazando, unido a un sistema de baja presión que está ahí cerca del Golfo de Honduras, pues estas condiciones se van a ir poniéndose un poco más, con lluvias un poco más fuertes. Entonces, pero estimamos que para el día de mañana sería mañana domingo y el día lunes serían los montos más altos que podríamos tener en esas zonas donde les he estado mencionando. Es muy importante mencionarles que, pues, con estas condiciones ya la parte del inicio de lluvia ya ha empezado. Ya se observan los fenómenos que son, pues, motivadores de precipitaciones. Estos fenómenos son típicos de la temporada de lluvia del año y, pues, esperemos de que estos fenómenos, recuerden que ya entramos en la temporada ciclónica en el Atlántico, Caribe y también lo que es en el Golfo de México. Y, pues, ojalá que estos fenómenos pasen a lo largo de las costas de nuestro país, porque si nos vienen a pegar directamente al territorio nacional sería un desastre, ¿verdad? Es mejor que se vayan a lo lejos del Caribe y que generen vaguadas sobre el territorio nacional, que sería importante.